¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pescando. ¿Ahorita en el torneo? ¿En su trayectoria? Pues como 30 años. ¿30 años? ¿Cuál ha sido la lobina más grande que ha pescado? Pues allá en el Salto, en Sinaloa, una de 6 kilos. ¿De 6 kilos? Primamente 6 kilos y pues algunas bastantes de 4. ¿O obtuvo algún premio? ¿Ha obtenido algunos premios? Sí, pues he sacado como unos 8 o 10 premios en los torneos de aquí locales. ¿Ahorita cuáles fueron las lovinas que pescó? Fueron dos, cerca del kilo apenas, dando talla de 35 y 36 centímetros que es la reglamentaria. ¿Van a continuar hasta las 4 de la tarde aquí? Hasta que completemos la cuota.